A personas como nosotros, el mundo te aplasta. Yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Yo vengo de Mozambique, una mexicana. De aquí soy. Rui Mashalele, un conferencista de Mozambique, África, con corazón mexicano. Hoy nos cuenta su increíble historia de cómo salió de su país y por qué se estableció en México a pesar de muchas adversidades. Dos mil quinientos pesos al mes. ¡A la madre! Dos metros cuando me pongo tapones. Tú eres mi hombre amigo. Mi alegría molesta. Si me odias, mejor ignórame porque voy a seguir brillando. México me hará servir súper bien. No voy a permitir que hables mal de México porque este Mozambiqueño con corazón mexicano se va a comer el mundo. ¡Eso! Rui, para nuestra audiencia que no prestó atención tal vez en geografía, ¿dónde describís dónde está tu país? Mozambique está en el sur de África, pegado a Sudáfrica, donde fue la Copa 2010, ahí a un lado de Madagascar. Entonces, ahí está Mozambique, ubicado muy, muy al sur de África. Y, de hecho, bueno, la capital de Mozambique es un nombre peculiar aquí en México. Siempre cuando lo digo. ¡A ver! Se llama Maputo, la capital de Mozambique. Sí, es Maputo, la capital de Mozambique. Y no es ninguna grosería. De hecho, una vez me acuerdo que llamaba la atención a mi hija en la escuela porque estaba diciendo groserías. ¿Por eso? Por eso. Pero yo fui a la escuela y yo dije a la directora, mejor usted se informe más sobre la geografía. ¿Aclaraste? Aclaré que, sí, la capital de Mozambique es Maputo, es la verdad. Así se llama. Antes de la independencia de los portugueses, se llamaba Lorenzo Márquez. Se fueron los portugueses y cambió el nombre a Maputo y... Ya se quedó. Tu cara. Órale, órale. ¿Y ahí naciste o naciste en otro lado? No, ahí nací en Mozambique, en la capital. Ok, órale. ¿Y cómo describirías como un día normal en la vida de un mozambiqueño en la capital? Ah, la capital, pues es una vida como todas las capitales. Es un poco más ajetreada, aunque mis papás no eran de la capital originalmente. Venía de zonas más recóndidas, más lejanas a la ciudad. Ok. Entonces, siempre solíamos ir a los barrios, así más lejanos, porque ahí teníamos familia, porque ahí teníamos a una casa humilde, o de mis bisabuelos. Mi papá siempre quiso conservar esa parte tradicional de la familia. Ok. Entonces, siempre estuvimos entre la ciudad y el campo. Ok. ¿Y la vida en el campo, cómo es ahí? O sea, como para tus papás, tu familia, ¿qué viste cuando ibas? Ahí lo que me gustaba, ¿sabes qué? Es que era una paradoja muy, 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 muy chistosa, porque en la ciudad, pues es lo típico lo que hay en una ciudad, pero vas al campo y ves a los niños, que muchos nada más los ven en la tele. Ok. Ahí, igual, muy pobres, muy humildes en ciertas zonas. A veces se vestían, a veces, de forma tradicional, con trapos, porque es lo que, con taparrabos, de hecho, en algunas regiones. Pero lo más hermoso es la sonrisa que mantenían. O sea, yo nunca vi gente más feliz como los niños que vivían en Mozambique, en las zonas más pobres. O sea, cuánto más pobres eran, pues no les faltaba comida. De hecho, la pobreza es un concepto un poco diferente a veces de definir, porque eran pobres quizás porque no tenían bienes o casas o lo que tú quieras, de lujo, pero con lo poco que tenían de comida, eran tan felices. Y eso es indescriptible. Y uno que conoce más es uno que se estresa. Y entonces me gustaba mucho ir para allá, porque era gente muy genuina, muy transparente, sin maldad. Que te ofrecía lo que tenían para ofrecerte. Entonces era muy bonito vivir esta dualidad. Ciudad-campo, ciudad-campo. Era muy padre. Órale, y dices también en la capital es como más acelerado el ciclo, pues, ¿no? Sí, como siempre, sí, acelerado. Y los autobuses, los carros de los tres, de la ciudad. Entonces, lo único que era muy relajante en Mozambique es de playa. Entonces, la casa de mis papás, a unos 20 minutos. ¡Qué padre! En carros si tenía, si no, nosotros, cuando yo era chiquito, nosotros caminábamos. ¿Cómo es una hora y algo? Para ir a la playa ahí, todos los chamacos de la zona. Nos contábamos todos. Y caminábamos a la playa. Y ahí sí, vivimos siempre en contacto con la naturaleza. Es el océano, ¿cómo es? ¿Océano índico? Índico. Sí, índico. Sí, órale. Sí, el otro lado, sí. Sí, sí, sí. Ya me ubiqué cuando dijiste Madagascar. Sí, ahí está, Madagascar. ¿Y qué idioma hablan en Mozambique? Se habla portugués. Ok. Ahí sabe portugués. Es el idioma oficial. El idioma oficial. Mucha gente dice, en África se habla portugués. Yo sí, hay muchos países en África. ¿Angola también, no? Sí, Mozambique, Angola. Santo Tomé en Príncipe. Guinea Bissau. Hay muchos países ahí que hablan portugués. ¿Podrías decir algo en portugués que sea como muy en tu slang? Como de tu región o de... En portugués, ok. ¿Cómo estás? Empezamos así fácil. En portugués se habla mucho del español. El cómo estás realmente en portugués también es... Es cómo estás. Algo que es muy diferente. En español, tú puedes decir, esta comida es muy exquisita. Ajá. Quiere decir que es muy buena. Pues en portugués, si tú dices, esta comida es muy exquisita. Aunque se escribe de la misma forma la palabra, pero la palabra exquisita en portugués es desagradable. Es... No es chido. No está padre. Es algo que no está bueno. Oral. Es con falso amigo, pues. Así es como pasa. Entonces, sí. De un idioma a otro cambia mucho. Claro. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Claro. En cómo dices, a quién dices. Y... De hecho, mi esposa, cuando fue a Mozambique una vez, mi mamá ahí le sirvió la comida. Yo creo... Yo sé que no le pareció, que no le gustó la comida a un inicio, pero por educación, ella... Ah, esta comida es muy exquisita. ¡Hala! Y mi mamá así como que... Y yo así, apretándole así a mi esposa pegada en la pierna. Ah, no mamá. Ya le expliqué a mi madre que no, no, no. Quiere decir que está buena. O sea, significa que está buena. Después dije a mi esposa, no, 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 no. Aquí esa palabra exquisita no puede decir. Ok. Porque no es bien... No está bien vista, ¿no? Entonces, son como temas culturales que dices, bueno. Claro. Nunca pensé que fuera a pasar, pero bueno. Qué loco. Falso amigo. A ver, entonces, a ver, dime algo que yo... A mí me gustaría repetir lo que dices y a ver si le atino más o menos al acento, pues. Voy a decir, tú eres mi mejor amigo, pero voy a decir en el portugués, ¿ok? Tú es mi mejor amigo. Tú es mi mejor amigo. No. Tú es mi mejor amigo. Tú es mi mejor amigo. Ah, sí. Ahora... Pero es entendible, o sea, hablan, por ejemplo, los portugueses, no les entiendo bien. Si tú me dirías esto en portugués, ya sabría más o menos que me estás diciendo. Sí, de hecho, hay mucha diferencia. Espérame. En portugués, yo puedo decir... O sea, portugués de Mozambique, con acento de Mozambique, puede ser... Tú es mi mejor amigo. Ok. En portugués de Brasil, puede ser... Tú es mi mejor amigo. Ah, sí. En portugués, tú es mi mejor amigo. Sí. Todas portugueses. Sí, sí, todas portugueses. Todas portugueses. Pero entonces, tener ese oído para poder detectar y saber entender, porque a veces, a veces hay conflictos entre a veces algunos amigos brasileños y portugueses. Ah, a mí no me gusta comer a los brasileños. Y dicen, a mí no me gusta comer a los portugueses. Yo mejor para no meterme en problemas. Y yo cuando estoy con cada uno de ellos, yo me adapto a su acento y me quito de problemas. Es que, a mí, por ejemplo, los brasileiros me gustan mucho su acento, ¿no? Los de Portugal también tienen lo suyo, pero siento amigable más o menos. Sí. Como... Todo tiene lo suyo. Todo tiene ese chiste. Órale. ¿Qué te trajo a México al final? Una mexicana. Órale. ¿Y cómo conociste a esa mexicana? De hecho, la conocí a través de un amigo mío italiano. Ok. Que se llama Davide de Peddi, que les mando un abrazo. Y cuando yo llegué a México, más bien a España, yo llegué y luego, luego un grupo de mexicanos me adoptó. Y me adoptó y no me dejaban hablar como hablaban los españoles. Hostia, tío, ¿pero por qué no? En la uni, yo estaba con españoles. O sea, ¿estudiaste en España? En España. A mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me adoptaron dos mexicanos también. ¿Ah, sí? Sí. Los mexicanos son la mera onda en esta. Exactamente. Yo siempre digo que soy mozambiqueño con corazón mexicano. Órale. Entonces, estabas en España, pero ya hablabas como los mexicanos. No, llegué, no hablaba nada de español. Y tenía que cursar la maestría. Claro. Y no hablaba nada de español. Pero ahí un grupo de mexicanos, ahí me vio, y ya ahí me invitaron a convivir con ellos, y yo llegaba, me acuerdo, llegaba de la universidad. A veces decía, comisteis, bebisteis. Y decían, no manches, güey. Así no se habla. Se dice, comisteis, se dice, bebisteis. Haga bien, cabrón. Así me decían. Entonces, a veces me quedaba así sin saber. Porque tenía esa dualidad. En el trabajo, era con españoles, en la universidad era con españoles. Pero en la casa, en los depas, en las fiestas, era con mexicanos. Y ahí conocí a mi esposa, en este grupo de mexicanos. Me la presentó un amigo nuestro italiano. Una vez me dijo, Rui, querido, vamos a una fiesta de una mexicana. Yo sí, Davide, vamos. Y ahí llegamos, y ahí me presentó a la chica. Conocí a una chica, conocí a varios, ¿no? Y me gustó ese ambiente y todo eso. Cómo me trataron. Entonces, yo me sentí como que acobijado, ¿no? Aunque estuviera en España. Pero me sentí muy acobijado por los mexicanos. Entonces, después empecé a... Fue la mera vez que tuve contacto con la cultura latina. Entonces, me empezó a gustar. Y, guau, de aquí soy. ¿Qué fue como tu primera impresión al interactuar con mexicanos? Como que... O sea, por ejemplo, tus amigos que dijiste que te adoptaron. ¿Qué fue lo primero que te vino a la mente cuando los conociste? Fíjate, yo ya había visto México en la pantalla. Cuando estaba en Mozambique. A través de una serie infantil muy antigua. En la serie mexicana se llamaba Icarusia de las Américas. Salía un chico negrito que se llamaba Cirilo. Y salía María Joaquina, que era una güerita. Pero la güerita no lo quería negrito. O sea, lo trataba súper mal. Entonces, cuando veíamos la serie en Mozambique, el doblaje era brasileño, en portugués de Brasil. Yo me decía, algún día voy a tener a mi María Joaquina. Pero esa sí me va a tratar bien. Esa sí me va a tratar bien. Te lo juro. Fíjate cómo a veces las cosas, inconscientemente, tú las vas programando. Sí, sí, sí. Y después cuando llegué a España, conocí a mi novia mexicana, que ya es mi esposa. Ya tenemos dos hijos, que es mi compañera de vida. Yo digo, bueno, me dejo cuidar, ¿no? ¿Quién sé yo para negarme? ¿Y si te trata bien? Oh, súper bien. No, esa dice, mi negrito, te amo. De hecho, siempre cuando llegué a España, de hecho, cuando yo había... Mi vida ha sido de mucha revolución, de muchas cosas que... De hecho, he contado eso en otras entrevistas, ¿no? Mi vida ha sido de muchas películas, de muchos obstáculos, pero yo siempre elegí no hacerme la vida. Ok. Yo soy de las personas más entusiastas que tú puedes conocer. Tengo una pila... Mi alegría molesta a veces porque desborda tanto mi alegría que a veces a los seres oscuros de alma, porque yo soy de piel, pero de alma no. Y dices como los de alma oscura... Los de la oscura no les gusta. Cuando alguien está así, alegre, ¿no? Entonces, pero de hecho lo comenté cuando estaba en la entrevista con Nayo Escobar. Entonces, cuando pasa, yo siempre fui de mucha luz. Mira, yo en donde llego, tengo esa capacidad que la gente quiere estar conmigo. Yo en donde llego, el aura de ese lugar se vuelve más tranquila, porque Rui llegó. No porque yo me sienta mejor que nadie, no porque no lo soy, pero esa es mi esencia. Yo siempre conecto con lo más profundo de las personas. Entonces, bueno, pero cuando conocí a mi esposa, ya la vida me había dado tantos chingadazos que yo hasta así como un perrito, así de esos, así que rabioso, que no quería que nadie me tocara, ¿no? Ok. Y ahí se acercó mi novia, que es mexicana, ¿no? Y yo casi, casi pensaba que todos eran enemigos, ¿no? ¿Cuáles han sido como los chingadazos, como tú dices, más cañones, los que quieras contar, eh? Sí, 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 mira, hay varios. Y los chingadazos empezaron en Mozambique mismo, ¿no? Ya. Porque yo siempre quise estudiar fuera de África. Entonces, Mozambique se independizó en el 75, fíjate, es muy reciente. ¿75? 1975. Órale. Se independizó en Mozambique. Y hasta ahí era de los portugueses. Así es. Ok. Órale. Ajá, es muy reciente. Entonces, mis papás vivieron el colonialismo. Ya. Yo nací en el 82. Sí. Entonces, inicio de los 90, yo empecé a decir a mi mamá, a mi mamá, oye mamá, cuando yo crezca quiero estudiar fuera de África. Mi mamá era casi casi, ah, chamaquito. Ajá. Y apenas podíamos, teníamos para comer. Y decía que el mundo era cruel, el mundo me iba a aplastar. Y entonces, yo, pero ¿por qué? Entonces, mi mamá me iba a decir, pero a personas como nosotros, el mundo te aplasta. Y yo decía, oye, pero ¿cómo somos nosotros, no? Entonces, era que empezaba esa curiosidad. ¿Cómo somos nosotros, no? Estoy normal, igual que todos. Y mi mamá, por su amor, por protegerme, cuando veía que yo siempre fui muy necio, aparte. Pero un necio, buena onda. Entonces, una vez mi mamá dijo, porque eres negro, el mundo no te va a dar oportunidades. Entonces, era como escuchar esa parte y decir, pero, pues hasta ese momento no me había dado cuenta que, que, de colores, ¿no? Ok. Un niño no ve colores. Sí. Un niño ve el mundo tal cual es. Pues sí. Entonces, fue cuando empiezas a trabajar esa parte y dices, oye, pero, pero aún así yo quiero estudiar. Entonces, es cuando tienes que lidiar a veces con tu propia familia, ser el loco de la familia, ser la oveja negra de la familia. Siempre digo, la oveja negra es la que cambia el curso. Claro. Y a mí me queda perfecto, aparte. Porque es aquella que hace el cambio, ¿no? Ya. Entonces, salí de Mozambique, fue un batallero, luché, luché, salí de Mozambique. Y yo dije a mi mamá que iba a estudiar en Europa, pero hice escala en París, en Charles de Gaulle. Ajá. Y, pero, mi decido, al final era Marruecos. Y mi mamá, pero sí, dijiste que ibas a estudiar fuera de Mozambique, fuera de África. Pero Marruecos sigue siendo África. Ya. Y mamá, todo eso no se termina, no termina, ¿no? Entonces, estudié en Marruecos y terminé mi carrera en Marruecos. Hubo temas también culturales. Digo, no hay un país bueno o malo, no hay personas buenas o malas, no podemos generalizar. Pero sí, ahí también fue cuando, de hecho, cuando... Ahí notaste choques, pues, cuando llegaste a Marruecos. Sí, mucho, 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 mucho. ¿Podrías como concretizar como qué fue, como lo que, con qué chocaste ahí llegando? Sí, lo primero, la religión. Ok. Porque casi, casi no podría yo sentirme libre de expresar que era católico. Ok. Ahí, para la oriencia mayormente son musulmanes. Son musulmanes. Entonces, cuando yo pensaba que era católico, había siempre un tema de intentar, de que quisieran convencer a que cambien de religión. Entonces, es un tema. Y yo dije a mí, me decía a mí mismo, Rui, estás aquí, vas a estar aquí más de cuatro años estudiando tu carrera. Entonces, tienes que aprender a manejar este tema. Pero del choque cultural más fuerte fue cuando, una vez, cuando, fue que fue por 2006, por ahí creo, cuando Sudáfrica estaba compitiendo con Marruecos para realizar la Copa 2010. Dos meses, sí. Ganó Sudáfrica, pero nosotros no sabíamos y nos estábamos en la calle caminando, yo y mis compañeros. Y, de repente, empezamos a escuchar, ya estamos acostumbrados, de cierta forma, a escuchar ciertas palabras de racismo. Ok. Que uno no debe de acostumbrarse, pero teníamos un objetivo, que era sacar una carrera. Yo quería sacar mi carrera. Yo digo, yo tengo que aprender a manejar mis emociones. Porque si una persona a mí me echa hate, racismo, lo que tú quieras, al final, la persona tiene derecho de hacer lo que quiere, pero al final, yo elijo con qué sentimientos yo quiero rentar mi corazón. Entonces, pues, si me odias, mejor ignórame, porque voy a seguir brillando, ¿no? Entonces, eso es tu problema. Tú lo tienes, tú lo vas a tener que resolver, porque tú odias y yo no lo voy a recibir. Por ejemplo, o sea, detrás de esas personas como que te dicen algo racista o como te insultan en la calle, como, como, o sea, dices como, los describes de alguna manera, ¿no? Como, tú crees, ¿por qué hacen esto, pues, al final de cuentas? Porque, desafortunadamente, en el mundo, y no digo, y no va a decir que en este país en específico, en el mundo en general, incluyendo Mozambique, todavía hay gente, yo llamo esto una patología mental, una enfermedad mental. Ajá, sí. Porque, ¿cómo puede la gente juzgar al otro ser humano por la pigmentación de la piel, por el color de la piel? Ajá. Nosotros somos mucho más de lo que vemos, somos mucho más de una pigmentación, nosotros somos espíritus, somos alma, somos esencia, somos energía. Hay otro tipo de, también, de gente que se discriminan por otra cosa, por ser chaparritos, por ser gorditos, por, son cosas que yo no entiendo, pero, a la vez, para mí, siempre que he sentido racismo hacia mi persona, lo único que digo por dentro, por dentro es, Dios te bendiga. Porque, porque lo que tú tienes para darme, es puro odio, ¿y qué crees? Yo no recibo odio. Tú me abriendo, tú odio, va a ser como efecto boomerang, va a venir, va a venir, lo máximo que va a hacer es, quizás, rozarme, pero, ¿cómo no los va a recibir? A ti, te va a regresar, y el chingadazo va a ser el doble, porque te va a regresar, y a mí no me va a quedar nada. Entonces, por eso siempre digo, si me odias, mejor ignórame, ¿por qué? Porque yo voy a seguir brillando. Nací para brillar. Voy a reclamar al universo lo que es mío, porque yo estoy feliz conmigo mismo, con mi esencia, y no voy a permitir que nadie me quite la alegría. Simplemente rechazas el regalo. Así es, así, lo rechazo, y en Marruecos sí estuvo fuerte ese tema, porque pasó lo que pasó, ese día cuando ganó Sudáfrica, y no sabíamos, la licitación, el concurso para realizar la copa, hay una palabra que siempre decían en Marruecos, cuando escuchaba algo racista, decían como, jacia, 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 en árabe, es como decir, esclavo, es como decir, negro, ¿no? A mí siempre que me decían, decía, que me digan mil veces, soy un negro guapo, así, yo sé, yo siempre tengo mi autoestima, así, jacia, 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 ok, negro guapo, negro guapo, pero el día que Sudáfrica ganó la licitación, ahí ya fue mucho más allá, ya, pasamos cerca de una secundaria, y ahí fue, que agarraron unas, agarraban piedras, y empezaron a lanzarnos. Porque no se quedaron con el mundial, pues. Así es, entonces, ya viendo piedras que vienen hacia tu cara, dices, híjole, como la hacemos, ¿no? Entonces, fue de lo más fuerte que vimos, pero, y lo que quisimos ese día era regresar a los departamentos, ahí estábamos ahí un grupo de negritos, ¿verdad, Isabela, neta? Y dije, manches, también ese día, ¿por qué estábamos? ¿por qué estábamos juntos? Pero bueno, siempre estábamos juntos, ¿no? Sí. Entonces, pero ese día lo chistoso es que teníamos que regresar a, a, a los depas, y ningún taxi se paraba, Jan, ningún taxi se paraba. Y cuando paraban, era para gritar, jacia, jacia, como decir, negro, esclavo, ¿no? O escupir, ¿no? Era como, híjole, esto está. Entonces, ves a tus compañeros de la, de, 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 de promoción, de la promoción, se empiezan, se empiezan a regresar a sus países, así, seguido, pum, 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 se regresa, se regresa, se regresa, se regresa, y por, por el miedo. Pero, bueno, eso fue de lo más fuerte que, que he vivido ahí, una vez en la universidad, una otra anécdota que fue bien chistosa, pues, estamos en la uni, y el maestro marroquí, en vez de hablar en árabe, entonces, yo levanto la mano, yo siempre fui muy revolucionario, siempre, le digo, oye, maestro, por favor, necesito que hables en francés, porque apenas aprendimos francés para venir a la uni, apenas estamos agarrando la uni. Claro. Y tú estás hablando en árabe, y dice el maestro, perdón, si me olvidó que aquí hay africanos. Entonces, yo levanté la mano otra vez, un maestro, perdón, pero la geografía dice que Marruecos está en África. O sea, el hecho de que tu pigmentación de piel sea más, tú, sea más clara, no quiere decir que, que, que seas europeo, no, 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 eres africano igual que yo. Entonces, la clase se empezó a reír, pero, híjole, me gané la enemistad de este maestro, pero, yo dije, chata, me voy a la reír, pero, me vale. Me valió en ese momento, pero, bueno, pasó. Órale, y después de todo eso, o sea, estudias, dijiste, la, la licenciatura en Marruecos, y después, te lanzas a Europa. A Europa, así es. A España. A España. Ok. Así, pero no fue así tan de, pum, te lanzas. No, no, claro, son años. Sí, años, de ahí termina la carrera, y cuando termine la carrera, muchos de los compañeros que llegaron conmigo ya no estaban. Ok. O sea, se habían regresado a sus países. Es cuando te, te empiezas a dar cuenta, Jan, que, cuanto más tienes, tienes éxito, más solo te vas a quedar. Sí. Porque la gente no te va a acompañar en el camino de. No, sí, muchos. La gente quiere la recompensa, pero no quiere el sacrificio. Sí. Entonces, yo empecé a tener, empecé a ver cómo muchos se fueron, muchísimos. Yo tenía que seguir. Todavía no había cumplido mi meta de ir a Europa. Fue cuando apareció una universidad en Marruecos pidiendo, promocionando unas becas para estudiar en España. Yo siempre fui un alumno de ochos, ¿no? Ocho, siete punto algo. Pero yo siempre fui muy entusiasta. Y mi forma de ser entusiasta siempre ha cautivado los que deciden. Este cuate a lo mejor no es de los mejores, no saca dieces, pero es buena onda. A ver, te damos una oportunidad. Así ha sido así. Pasáis de Mozambique, así fue. Y de Marruecos también a España, así fue. Entonces, llegó un momento en Marruecos, yo estaba haciendo mi maestría, pero yo iba, quería estudiar en España. Aparece una universidad promocionando unas becas para estudiar en España. Y yo me postulo. Pero yo sabía que no tenía el mejor por medio. Era ocho. 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 Ocho fue de ocho. Entonces, pero... Pero ahí está bien, está, o sea, sólido, ¿no? O chazo. Bien. Sí, pero a veces te toman como mediocre cuando eres superior, yo digo que no, pero emocionalmente yo siempre fui mucho más inteligente que muchos. Claro. Porque la inteligencia emocional es poderosísima. Es que eso también, ¿no? Existe la lógica, la emocional, la espacial, la de uno mismo. Ah, así es. Sí, de hecho, yo en la escuela también nunca sacaba, o sea, a veces sí sacaba un diez, ¿no? Pero no, pues en muchos casos, pues sí sacaba un ocho, ¿no? Siete, algo así. Yo a veces me sentía mal porque nunca fui de los que recibía el premio o la estrellita, ¿no? Ajá. Pero estaba padre a la vez porque, pero siempre tenía a toda la gente a mí alrededor, todos querían estar conmigo. O sea, era el popular porque todos querían estar conmigo porque hacía todo reír siempre, les cambiaba la vibra, la vida. Entonces, en Marruecos, cuando sale también la oportunidad de ir a España, entonces me postulo, eran cien personas. Entonces, llegamos a ser diez. Yo estaba en los últimos diez. Al final, iban a ser, iban a elegir además cinco personas. De hecho, fue chistoso porque parecía como el concurso de Miss Universo, ¿no? Mozambique, ahí pasa, está, está, está. Angola, pasa. Exacto. Entonces, pero en los últimos cinco, mi nombre no estaba. ¡Pum! Rui no quedó para la beca para estudiar en España. Y yo, ah, no puede ser. Entonces, me marca mi maestro español que estaba en el proceso. Y yo, ¿sabes qué, Rui? No tienes el promedio que necesitamos, pero ¿sabes qué? Eres muy entusiasta. En este proceso no vimos a nadie que le echó con tanta pasión. ¿Quieres estudiar en España? Yo, sí, claro que sí. O sea, una vez más. Porque a veces nosotros nos ponemos límites ya. Decimos, no vamos a poder lograr porque no tengo esto. Y no intentamos. O sea, nosotros nos autosaboteamos y dejamos a un lado el intento sin saber que intentando las puertas se pueden abrir porque solo tiene dificultades. El dificultad es el que intenta hacer algo. El que no intenta no va a tener dificultades. No va a tener obstáculos. Sí, exacto. Pero tampoco va a tener recompensa. Va a estar en tu zona de confort, pero vas a ver a los demás pasar y triunfar. Vas a decir, ah, tuvieron suerte, es porque tienen palanca, pero oye, tú te quedaste ahí rascándote la panza. Sí, hay muchos así, ¿no? Es que creo que eso es universal. Sí. También siento, como en Alemania hay mucha gente, así que también como prefieren. Y no, o sea, también es válido, ¿no? Está bien si son felices, como de, como más de resguardarse, así, decir, sabes que no, y este güey nomás está ahí porque no sé qué, pero no ven el esfuerzo que está realmente atrás. Atrás, sí, eso no lo quieren ver, ¿no? Porque les conviene no ver. Porque así mejor la gente se hace la víctima. Pues sí, tú tuviste suerte porque, a ver, qué suerte, ¿no? Pues yo siempre hablo de la ventaja oculta. Una vez un amigo mexicano dijo, Ruy, tú tienes mucha suerte. Y yo, ¿por qué? Porque hablas cuatro idiomas, eres políglota, tienes dos maestrías, tienes una carrera. O sea, a ver, yo te voy a hacer ver por qué tú tienes más suerte que yo. Hay algo que se llama ventaja oculta. Solo por el hecho de que tú, como mexicano, no necesitas visa para el 98% de los países que hay en el mundo. Solo pocos países te piden visa tú, como tú siendo mexicano. Como Green Holandia. Así como Green, ajá. Y ahí todos quieren ir, ¿no, manche? Sí, como Green Holandia, ¿no? Y ahí todos quieren ir. Hay muchísimos países más también que podrían la gente pedir a ir. Y sin visa. Pero yo siendo africano, yo necesito visa. Todo lo que tú tienes de ventaja. Yo siendo africano, tengo desventaja. Ok, claro. Para un 98% de los países, yo necesito visa. Entonces, si tú sientes que yo te rebasé, yo no, es porque yo tuve hambre. Yo siempre me puse un objetivo. Pero no te rebasé a ti, porque la competencia es conmigo mismo, no es contigo. Pero yo tuve hambre. Me desarrollé, me preparé. Crecí, avancé, crecí en la industria, crecí como alto ejecutivo. Estoy realizando mis sueños. Y tú piensas que tú no tienes suerte, no. Lo que pasa es que te dormiste, papá. Te quedaste dormido. Y como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. Entonces, eso pasa con mucha gente. Y la gente te ve sonriente, y dice, ah, qué suerte tienes. Siempre te saben las cosas bien, no. Hay una lucha. Lo que pasa es que yo no voy a hacerme la víctima y diciendo por qué, por las cosas que he pasado. Pero ha sido un proceso para que hoy Rui Mashalile esté aquí delante de ti. Ha sido un camino para que... Y parece que era más una conversación sencilla, pero no. O sea, ha habido un camino tremendo para que este momento se diera, ¿no? Varias pruebas que tienes que pasar, muchas, ¿no? Así es. Y como el proceso también que describes de salir y intentar algo completamente. Lo que otros dicen, tal vez, en tu círculo, no, no manches. Jamás lo vas a lograr, ¿no? Pero así es. Aún así, tener por lo menos la creatividad de imaginación y decir, bueno, y si lo intento, ¿no? Así es. Sí. Porque a veces estamos a un paso de lograr nuestros sueños. Pero nosotros como seres humanos preferimos el pesimismo. Ya. Es decir, no tengo suerte. Nací en una familia pobre. Pero, por ejemplo, preguntaría, antes hablaste, por ejemplo, de la gente en tu país que vive en una situación rural todavía, ¿no? Por ejemplo, solo como para imaginarlo, ¿cómo alguien así podría salir para el mundo y, digamos, triunfar, hacer lo que tú hiciste, estudiar en el extranjero? Pero como, pues sí pasa, pues, ¿no? Sí pasa. Pero como, ¿qué ves tú que en estos casos, que son, creo que, excepcionales, cómo pasa lo que en otros no pasa? La mente. Ok. La mente es muy poderosa. Y la gente que dice, no, es que necesitas, este, mucho, pues, también material, pues, ¿no? Que sea dinero, o también pueden ser cosas inmateriales, ¿no? Como una educación, ¿no? Tener redes de contacto y que esta pobre gente no tiene esto, ¿no? ¿Cómo lo van a lograr? ¿Qué le dirías a estas personas? Yo diría a esas personas que nunca dejen de soñar, nunca dejen de perseguir sus sueños, que no siempre tienes que tener palancas, no siempre tienes que tener contactos. Ok. Lo que sí tienes que tener es la pasión intrínseca en tu corazón de salir adelante y vencer. Porque cuando tú hablas, cuando, de la forma en que tú hablas, es como te va a ir también. De la forma en la que tú sientes, es como te va a ir. De la forma en la que tú proyectas tus sueños o tus frustraciones, es como te va a ir. Y nosotros somos de energía. Y cuando tú hablas con ayinco, con ganas de superarte, y dices, yo quiero hacer esto. Créeme, Jan. Van a aparecer lo que yo siempre llamo ángeles terrenales. Hay siempre alguien que va a parar y te va a voltear a ver. Y va a ver que tú tienes algo que merece que alguien le ponga atención. Y te van a tender la mano cuando menos esperas. Porque tú no llegas solo. O una persona que diga, es que yo llegué solo a esto. No, 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 no. Nunca llegas solo. Pero si tú trabajas con corazón desde tu esencia, vas a encontrar siempre ángeles terrenales que son esas personas que nunca esperabas. Pero llegan. Pero llegan en ese momento. Como la llamada que no esperaste tal vez. O pensabas que ojalá me llamen, ¿no? Y no te llaman dos meses, tres meses y de repente es una. Así es. Y te cambia la vida. Y hay que estar atento para percibir también esos ángeles terrenales que vas encontrando en el camino. Está interesante. Hablaste eso también en tus conferencias porque es muy interesante. Como tenemos muchas cosas en común. La primera es que aprendiste español con mexicanos. Sí. En España. Sí. Yo también. Y la segunda es, ya se puede decir que de tu chamba. Sí, ya se puede decir. Ah, bueno. Ya se puede decir. Que Rui renunció su trabajo de gurín para dedicarte a las conferencias. Sí, de hecho, renuncié yo y para los que no saben, pero yo mi entrevista salió, la primera que me entrevista salió con Nayo Escobar. Ya. Y desde ahí mi vida cambió muchísimo porque de repente, de hecho te cuento que me entrevistó, la entrevista iba a salir en abril de este año. Pero le gustó tanto que sacó la entrevista antes. Entonces de repente yo empecé a ver mis redes sociales, mucha gente me empezó a escribir, Rui eres un chingón, Rui, Rui, eres mi ídolo. Entonces me empecé yo a espantar y decir, ¿por qué es un virus? Cuando me di cuenta ya había, ya Nayo ya había sacado la entrevista. Entonces empecé a convertir mis redes personales en mis redes de figura pública. Ok. Esto fue en noviembre del año pasado. Empezó en enero de 2024. Yo empecé a dar conferencias, conferencias privadas, privadas. Yo oye, es neta que la gente le gusta lo que digo porque a veces no, no, no esperas. A veces nos cala, nos da mucho. Padecemos del síndrome del impostor. Sí, sí, claro. Que es justamente eso de no creer que a nosotros nos puede pasar o de no valorarnos. No. Entonces de repente empecé a dar conferencias, empecé a dar conferencias, conferencias en México privadas. Y cuando me llaman para la primera conferencia internacional en los Estados Unidos, y también yo estaba abrumado. De hecho, cuando fue la primera conferencia que di en los Estados Unidos, yo fui a aperturar a Nayo Escobar, la misma persona que me entrevistó. Y después de ahí me empiezan a salir muchas más chambas. Fui ahí de telonero, pero ahora ya me están llamando de regreso. Pero como el estelar, entonces está muy padre. Estoy viviendo esa transformación, esa etapa de mi vida que después de tanta lucha. Claro. Que yo decía, a veces yo decía, Diosito, ya está bien que das las mejores batallas a tus mejores, las peores batallas a tus mejores guerreros. Pero como que me estoy cansando. Pues sí. Pero dijiste también antes, porque también sufriste para ser godín, ¿no? O sea, me comentaste antes, has tenido varios trabajos mal pagados. Sí. Ha sido todo un proceso para encontrar la chamba que, pues, tienes todavía, pero ya la renunciaste. Sí, ya la renuncié. Ya puedes ir abiertamente. Cuando ya salga esa entrevista, ya no estaré en la oficina. ¿Mañana? No querés que salga mañana. Soy alemán. Alemán, que trabaja como negro, ¿qué? También nos gusta. Nos gusta. Pero así soy yo, no te preocupes, ya soy de bromista. Ya soy de bromista, ¿eh? Chingón. Oye, ¿y llegaste aquí a México como hace cuánto, más o menos? Ya a México voy a cumplir como 15 años. Órale. Aquí a México. Pero cuando llegué, yo llegué aquí a México y dije, bueno, a mi esposa, a mexicana, bueno, no va a ser complicado encontrar trabajo. Tengo dos maestrías, una carrera, soy políglota, hablo cuatro idiomas, bueno, va a ser fácil. No, 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 no. Llegué aquí a México, fue, estás sobrecalificado. Que no te podemos pagar. Es un tema también, ¿eh? De sobrecalificada. Sí, es un tema. Y yo decía, pero, deme chance, solo quiero empezar a trabajar. No, 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 no. Estás sobrecalificado. Y hasta una vez conocí a un amigo mío mexicano, se llama Limber, una empresa. Me dijo, Ruy, pásame tu currículum, yo te voy a quitar algo, algunas cosas que tienes de tu currículum. Porque yo trabajaba de practicante, al inicio, cuando llegué aquí a México, y ganaba dos mil quinientos pesos al mes. ¿Dos mil quinientos pesos al mes? Dos mil quinientos pesos al mes. Ah, sí, ¿cómo te digo? ¡A la madre! Sí, y la gente decía, oye, Ruy, pero tú con dos maestrías, una carrera, idiomas, pero yo sabía, pues no me daban chance las empresas, y yo tenía que empezar de algún lugar. Entonces, la primera chamba que tuve oficial fue de practicante. Ok. ¿Y qué hacías? Era responsable del scrap, los que trabajan. El scrap es como las piezas que salen mal, malas de la industria, ¿no? Entonces, yo controlaba los niveles de scrap y acomodaba. Entonces, esa era mi chamba. Y yo veía a los ingenieros ahí con puestos elevados. Yo decía, pero, ¿qué tienen esos cuates que yo no tengo? Pero de practicante, yo no podía mantener a mi familia. Mi esposa y mi hija vivían con mi suegro en Hidalgo. Yo vivía de favores en la casa de una persona en Querétaro. Entonces, llegaba a fin de mes, mis dos mil quinientos pesos fabulosos. Yo entregaba mil quinientos a mi esposa. Claro. Y para la niña, para los pañales y todo eso, para me ayudar un poco ahí. Y si bien que mi suegro siempre me ha echado la mano, siempre, siempre, mi suegro. Pero yo siempre quise, tal vez, ser independiente. Entonces, me quedaba yo con mil pesos para el camión, más que nada, ¿no? Pero fue pasando el tiempo, yo me propuse un objetivo. Dije, ¿sabes qué, Ruy? En diez años, perdón, yo me voy a ser un gerente importante de una empresa. Me voy a ser un senior manager cuando llegué aquí a México. Me hice gerente en seis años, Jan. Y hasta la fecha, soy gerente. Hasta que ya estoy a punto de ya dejar. Ahora tú eres como de los chiros, como de los que viajan en primera clase. Pero sí, aparte, piensas que eso solo pasa a los demás, ¿no? Porque tienes tantas, a veces, patrones, tantas creencias que te inculcaron cuando estabas chamaco. Que dices, bueno, que no voy a lograr, no voy a lograr. Pero, de hecho, es chistoso cuando estamos en juntas, así en la empresa con los clientes. Yo a veces no pongo la cámara. Ellos escuchan mi acento y aparece el nombre Ruy Mashalele. Yo sé que se cuestiona, ¿no? Ese nombre, ¿de dónde es? ¿De dónde es este chavo? Y cuando van a la planta, a la empresa, y ya me marcan, ya llegaron, ya llegó la visita. Y yo ahí me levanto, ¿no? Y llego, yo mido 1,24, fíjate, ¿no? Y entonces yo siempre digo a mi esposa, cuando dos metros, cuando me pongo tacones. Ese me bromea, sí. Pues la gente se me dice, mire, dos metros. Y yo, no, cuando me pongo tacones, sí, pero... Pero tacones solo en ocasiones especiales, ¿no? Entonces, usted me bromea, entonces cuando llegan los clientes a la empresa, entonces yo voy, y cuando me ven, se quedan así como que... Porque nunca esperan, no es común, que ver a un negrito en un puesto ejecutivo importante, a una empresa automotriz, a un africano, no es común. Entonces, cuando ellos me ven, se quedan así como... Y a veces llega el cliente enojado, porque no pudimos entregar piezas por alguna situación. Llegan enojados. Cuando llego yo, se me quedan viendo así, me ven así, para arriba. ¿De dónde eres? Yo de Mozambique. Ya empezamos a platicar, ya se les baja el enojo. Órale. No, yo tampoco no quería tener broncas contigo. Porque estás bien pinchado, carnal. Terminamos, cerramos el trato, se tranquilizan, algunos hasta me invitan a comer después. Y ya, porque para ellos es como, les llama mucho la atención, ¿no? De que, oye, un africano de México, rompiéndola de la industria automotriz, y... Pero yo digo, bueno, es que yo siempre estuve un poco loco, Jan. A mí siempre me faltó un tornillo, bendito sea Dios. Qué bien, ¿no? Porque jamás me supe hacer víctima. Es más, yo no tolero el victimismo, ¿sabes? Sí. Pero, por ejemplo, antes comentaste también que, como tú, por ejemplo, familiares tuyos te dijeron, no, pues no salgas, ¿no? O sea, el mundo te va a aplastar, más si eres negro. ¿Y cómo, por qué no te lo creíste, pues? Porque mucha gente, obviamente, y es más, o sea, una cosa es que tal vez no te lo creas, crees a la primera, ¿no? Imagínate que ahora, como tú, vas a otro país, y sí notas que sí la gente te está como tirando hate por tu origen, básicamente. ¿Cómo, aún así, como que te cuentas a ti mismo para que, incluso, porque en sí, si lo ves así, pues, un poco tu mamá tuvo razón, o sea, el mundo intentó, de cierta manera, aplastarte. Así es, tuvo razón mi mamá, en cierta parte, porque ella dijo que el mundo me iba a aplastar, pero lo que ella no sabía es que yo no me iba a dejar aplastar. Ahí está la gran diferencia. Yo decidí que así no iba a ser. ¿Por qué? Porque yo siempre, yo creo que, yo nací para hacer algo especial. Yo creo que todos nacemos para hacer algo especial. Todos somos especiales. Pues, únicos. Únicos, irrepetibles. Sí. Pero como solía decir Nelson Mandela, el ser humano no tiene miedo a la oscuridad. El ser humano tiene miedo a la luz. Somos tan inauténticos que decimos que debemos de ser entusiastas. Pero cuando aparece alguien que es entusiasta, nos desborda, es demasiada alegría para ser verdad. Entonces, lo que hacemos como seres humanos, si Jan brilla, voy a intentar opacar a Jan. Si Rui brilla, voy a intentar opacar a Rui. Pero no, no son las personas que brillan que deben de cambiar. Más bien son las personas que tienen esa mirada enjuiciadora, que deben de cambiar su perspectiva. Yo a mí me entiendo en problemas a veces porque, ¿dónde se supone que todos deben de estar ahí quejándose de la vida? ¿Qué me va mal? Yo llego con la sonrisa. Ah, Rui, a ti no te importa lo que está pasando. Oye, no es que no me importe. Pero imagínate, ya tienes demasiado cortisol ahí, por tanta tristeza, tanta frustración. Yo estoy llegando con dopamina, con serotonina, con mi alegría. O sea, pues aprovecha para equilibrar, ¿no? No me critiques, no me juzgues. Acepta porque yo estoy aquí para hacer tu entorno algo mejor. Por lo mismo, yo siempre digo, si yo te tiendo la mano, porque a mí me han tendido la mano muchas personas para que yo pudiera crecer. He tenido muchos ángeles terrenales, por eso Rui ha crecido. Entonces, mi deber también, mi obligación, es tender la mano a los demás también. Pero si yo te tiendo la mano y tú no la quieres agarrar o agarras, pero no quieres caminar, yo tampoco te puedo arrastrar. ¿Por qué? Porque si yo te arrastro, vamos lento y ninguno de los dos va a llegar. Ya. Entonces, te voy a soltar la mano, no porque yo sea mala persona, no que esté haciendo ojete contigo o mala onda contigo, pero es porque simplemente yo tengo que seguir avanzando. Sí, sí. Y si tú quieres estar conmigo, pues vamos juntos. Sí. Llegamos más lejos porque intercambiamos ideas, intercambiamos mindset. Pero si tú eres negativo, yo no te puedo querer ayudar, pero si tú no te quieres ayudar, no hay Dios que baja a la tierra para ayudarte. Entonces, esa es la diferencia entre una persona exitosa y una que no es. Entonces, eso de decir que las cosas son difíciles, que es solo con palanca, que tú logras las cosas, hay gente que sí tiene esa suerte. Pues sí, claro. Sí. Pero a los que no tenemos, ni modo, tenemos que bajarla, tenemos que darle con todo. Sí, bueno. Es muy mexicano, eh. Ni modo. Me aguanté una palabrota, pero bueno. No, no pasa nada. Puedes decir chingarle con todo aquí, con todo gusto. Sí, Rubén. Eso me digo, hay que, de hecho, una, una, hace chingarle como negro para vivir como blanco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, llegas a México y, pues, te cuesta un tiempito para, ¿no? De subir de un practicante de dos mil quinientos pesos al mes. Que yo imagino, da igual donde vivas, es, no, no alcanza ni para las tortillas. No. O sea, un súper desafío a ser un gerente ejecutivo, de importante, de alto mando, con gente mandando ahora, ¿no? Y, dentro de, de todo ese camino, en estos años, igual también, ¿cómo, cómo has sentido la colaboración con, con mexicanos en tu trabajo? Eh, ¿cuáles choques culturales has tenido? ¿Positivos, negativos? Lo que tú quieras. Los, los negativos, es que yo no sabía cómo, antes yo daba tasas de idiomas. Ajá. Entonces, eres el maestro, el alumno escucha, no pasa nada. Entres de practicante, nadie te hace caso porque eres practicante. Ajá. Pero cuando ya tienes un puesto de, de, de jefatura, tienes ciertas responsabilidades. Entonces, tienes que ponerte de acuerdo con tu compañero. Ya. Yo sabía estar con mexicanos fuera de la chamba. Ok. En el trabajo, para mí, era un mundo nuevo. Claro, es completamente diferente, ¿no? Es completamente diferente. ¿Cómo digo? ¿Cómo no le digo? Y es muy diferente a, a, a cómo trabajan en Mozambique. Es que Mozambique, realmente, yo ahí nunca trabajé, como tal, yo solo estudié. Ok. Pero, en Mozambique, yo digo, porque el colonialismo, quizás, porque todavía traemos de la sangre. Claro. Es muy reciente. Quizás la gente es más aguerrida, ¿no? Ok. Quizás la gente es un poco más directa, en muchas cosas. Entonces, yo solía ser muy directo y a veces chocaba. A veces sentía que, pum, de repente mi compañero se ofendió. Y yo, híjole, ¿cómo le voy a decir? De repente un ambiente laboral que no es el adecuado. Claro. Entonces, pero vas aprendiendo, vas aprendiendo. Hasta que una vez hablé con una psicóloga que era directora de recursos humanos de una empresa. O sea, explicó que cómo es un pueblo, tiene siempre que ver con su historia. Claro. Con el colonialismo. Sí. Entonces, todo afecta, todo tiene que ver. O sea, seguimos arraigados a todo aquello que nos pasó. Pues sí. Entonces, no podemos disociarnos. Fue cuando a mí me empezó a interesar el tema de la inteligencia emocional, inteligencia emocional corporativa. A mí siempre me ha gustado prepararme. Entonces, fui entendiendo cómo era la onda y me fui acoplando. Y parte de mi crecimiento en México es porque yo he sabido manejar perfectamente a mis emociones. Hoy por hoy, yo te puedo decir, en la chamba donde he estado, la gente que trabaja conmigo siempre me busca otra vez. Y tengo la fortuna de que la gente dice, Rui, es que tú no fuiste mi compañero. Pero tú, para mí, fuiste una influencia positiva. Fuiste mi líder. Para mí, tú fuiste mi mentor. Porque yo no lo sé todo. Hay gente que técnicamente sabe mucho mejor que yo. Sí. Pero yo tengo esa habilidad. Sí. De tranquilizar, de llegar a una solución. Esa habilidad de negociar, de llegar a un acuerdo. Es lo que me ha permitido crecer. Pero eso ya lo traía desde antes. Claro. Y en México, yo me siento súper bien. Mis compañeros de la chamba, súper buena onda. Y a veces hasta bromeamos, ¿no? Ya vi que el humor sí tienes en los mexicanos. Ah, sí. No, amigo. Al mil por ciento, sí. De hecho, bromeamos siempre. Siempre bromeo. Entonces, a veces les digo, a veces estamos ahí. Bueno, una vez pasó, ¿no? Y digo, llegó la, era una junta. Y yo, se me juntaron dos juntas y yo llegué tarde, ¿no? Entonces, hay una regla ahí. A veces cierran la puerta y ya no puedes entrar, ¿no? Ah, ya. Entonces, yo llegué y ahí van a cerrar la puerta. Y yo, no cierres la puerta. Porque ya casi llegas tarde. Pues ya alcancé a llegar. Y yo digo, oye, ¿van a cerrar la puerta al único negrito de la empresa? Ah, neta. Ah, la verdad es piche ruido. La verdad es piche ruido. Ah, eso sí es discriminación. Discriminación positiva, güey. Ah, tranquilo. Es solo para que romper el hielo, hombre. Ustedes se estresan demasiado. Entonces, así yo bromeo mucho. Es una forma de, me amo, ¿sabes? Y es una forma también de decir al mundo de que, oye, yo estoy bien. ¿Cómo estoy? Y me dicen, me ha recibido súper bien. Y yo estoy muy contento, la verdad. Y la gente a veces dice, oye, pero tú das conferencias en un idioma que no es tuyo. ¿No te da miedo? Pues no. Si me falta una palabra, pues van a entender que no soy mexicano. Aparte, como dijo la Chabela Vargas, que digo, el mexicano nace en dónde? Se le da la red chingada. Ah, huevo. Sí. Pues, está bien curioso. Siento como en México, ¿no? Como, porque aquí en Choque Cultural han llegado ya, pues, gente de todas partes, ¿no? O sea, también mexicanos, pero también gente de todas partes. Y cómo nos identificamos al final también en México. Creo que lo que yo, por ejemplo, agradezco mucho es eso. Creo que también que lo comentaste en tus anécdotas, como eso de recibir. Sí. Y como que te integra muy bien en sus círculos, ¿no? Es que el mexicano es muy dadivoso. Ya. El mexicano te abre las puertas, te abre el corazón, te recibe, te cuida bien. Yo siempre lo que digo a las personas, porque he tenido unos que dos amigos que llegaban, ah, no, que yo no voy a hacer esto, que yo no voy a comer esto, ¿sabes qué? Es una falta de respeto. Si tú estás en un país y tú no te quieres acoplar, pues mejor regrésate a tu país, ¿no? Así. Porque es una forma de agradecer el hecho de que tú te integres al país, aprenda de su cultura, de su comida, de su forma de pensar y convivas. Es una forma de agradecer a un país que te ha abierto las puertas, ¿no? Entonces, si no estás contento, ¿para qué estás quejándote? Mejor lárgate, ¿no? Yo he tenido así, y aparte yo soy muy directo. Sí. O sea, hay gente que me dice también que, Rui, acuérdate que eres africano. Oye, sí, yo nunca negué mis raíces, nunca las voy a negar, pero tampoco te voy a permitir que hables mal del país que me da de comer, del país que me dio una esposa, del país que me recibió, del país que me dio dos hijos hermosos. O sea, no, 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 no voy a permitir que hables mal de México. Ya. Simplemente es eso. Yo respeto mi decisión, yo respeto la tuya, y los dos estamos en paz. Sí. Eso es un tema, por ejemplo, en mi país, Alemania, es muy polémico eso, porque, bueno, nosotros tenemos, antes hablaste también, ¿no?, cómo influye como la historia en la mentalidad como colectiva, ¿no?, de cada país. Y, claro, ¿no?, en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos amigos mexicanos dicen que tenemos un complejo de culpa. No, que está bien, o sea, que trabajamos, o sea, de que en la escuela aprendes mucho sobre los crímenes del nacionalsocialismo. Ajá. Sin embargo, yo tengo compas mexicanos que dicen que no, ya los alemanes como ya fueron para el otro extremo, pues, ¿no?, y, pues, durante mucho tiempo, por ejemplo, lo que tú ahora comentaste, no estaba muy bien visto decir eso, aunque es sentido común, o sea, lo que dijiste, mira, güey, o sea, si tú llegas a un país, le estás tirando mierda a este país, ¿no?, pero ahí estás viviendo bien y te va mucho mejor y por alguna razón estás ahí en este país, ¿no?, para, pues, para que estás allá. Para que estás ahí, si te quejas, lárgate. Pues, sí, o sea, obviamente se puede hablar de cosas que no son optimales y se podrían mejorar, ¿no?, pero, pues, por lo menos entonces también pon tu granito de arena. Claro, para que funcionen las cosas. Pues, sí. Sí, sí, es un ganar, ganar, es un dar, dar, recibir, recibir, es reciprocidad. Sí, es que también un tema creo que complejo que veo, tú dices ahora muy bien ganar, ganar, ¿no?, pero hablas un poco sobre el colonialismo, como la, también como la programación de mente que dejo en África y, bueno, en muchas partes del mundo y, como siento yo, ahí, claro, ¿no?, lo puedo entender también un poco de la negatividad después de la gente, ¿no?, porque antes no era ganar, ganar, era como una, un juego de cero suma, o sea, es decir, como, ok, ahí tienes a alguien que tal vez tiene una empresa, pero, pues, está explotando a todos los demás, entonces solo gana una persona y los otros cinco mil que le ayudaron se quedan básicamente sin nada, ¿sabes? De esa manera lo puedo entender a veces, pero, pues, sí, está padre esa mentalidad de ganar, ganar, ¿no?, sobre todo si pensamos que hoy en día con todas las herramientas que tenemos, ¿no?, en el mundo. Así es. Pues, podemos hacer cosas que nunca fueron posibles antes, pues, ¿no? Así es, ¿quién diría? Pues, un mozambiqueño de África, con una alemana aquí hablando de un podcast, chido, ¿no? Pues, la de herramientas, si no, no nos hubiéramos conocido, entonces, hay que sacar la parte positiva de todo esto, ¿no? Y aparte, hablando en español de México. Hablando en español de México. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? Chido, güey. ¿Los monismos mexicanos, cuáles son como tus favoritos? Uf, a mí me encanta, yo creo que me encantan varios. A ver. Ok, ¿una frase o cómo? Ajá, frase, palabra, lo que sea. O hay más frase, por ejemplo, de que, me gusta mucho de que, que el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Eso yo lo sentí cuando vivía en la casa de mi suegro, porque, sí, porque es una forma de decir que, bueno, necesitas tu rincón, necesitas tener tu propio, ¿no? Bueno, algo que a mí en México, es decir, yo digo a mis compañeros, oye, cambien esa frase, es la frase de, bueno, la, la, ni modo, ¿no? Ya. Y si es ni modo, yo casi no digo ni modo, porque ni modo es decir para mí. Ay, chale, ya no hay salida. Sí, es como, es como decir, me rindo, es como decir. Eso. Me doy un tiro, ya, se acabó. El ni modo, yo no conozco, esa palabra, esa frase, yo no la digo, esa frase yo no la digo. Ánale. No. A mí también, ¿sabes qué, qué palabra a mí me caga? Oh, perdón, pero sí, me molesta mucho. Chale. Chale, güey, es lo mismo, como ni modo, ¿sabes? O chale. O sea, no, no hay chale, güey, vamos a hacer todo lo posible, que sí sucede. O sea, chinga su madre, cuesta lo que cueste. Es que también a veces como admiro eso, esa capacidad aquí en México de soltar, pues, ¿no? Puede ser bueno también en algunos casos. De hecho, eso sí, admiro mucho también aquí en México, porque la riqueza cultural mexicana es tan vasta, el español como dismos mexicano es tan vasto que una palabra puede tener varios sentidos en el contexto, en el tono, en el ambiente, con la persona correcta, a cómo dices, cómo no dices, a qué volumen dices. Es un arte hablar español de México. Y yo creo que es de, tiene tantas palabras, tantas formas de expresarse, que hay una palabra correcta, una forma correcta para cada sentimiento que tú quieres expresar. Hay muchos idiomas que son pobres en eso, que una cosa que casi tienes que a veces interpretar qué querían decir, pero en el español de México es muy vasto, es muy rico en esa parte. Tú expresas realmente lo que quieres expresar, pero ojo, tú sabes perfectamente que no es que tú vayas de vacaciones y aprendes a alburear, no. Aprendes el doble sentido, no. No, tienes que estar en México, vivir en México, y es paso a paso, y nunca terminas de aprender, porque al inicio te van a alburear muchas veces, hasta que vas agarrando la onda. A ti te la aplicaron un chingo de veces, ¿no? Sí, sí, se te ha contado. A mí me la aplicaron un chingo de veces, un chingo de veces. Y sí, pero ahorita lo chistoso es cuando ya me la aplican y ya se la regreso, y les da mucha risa, ¿no? Porque ya les contesto, ¿no? Cuando fui a Mozambique una vez, yo ya tenía aquí como cuatro o cinco años de México, y estaba ahí con mis primos y mis hermanos, ellos hablando, a mí me daba la risa, amigo, riéndome. ¿Qué te pasa, Rui? ¿A este cuate qué le pasó? ¿Le pegaron la cabeza o qué, no? Casi, casi ellos, ¿no? Pero me daba risa porque hablaban cosas, pero yo ya traía el doble sentido de mi cabeza. Claro. Ah, si no, macho. Y ya no lo podía quitar. No, pobre Rui, te pervertieron. Un niño, ¿sabes? Sin culpa que sale de Mozambique a explorar el mundo y lo regresaron todo pervertido. ¿Y les explicaste? No, no iban a entender aparte. ¿Cómo explicas? ¿El doble sentido? Sí, el doble sentido no se explica, se vive, se siente el doble sentido. Igual te habrían mirado raro, ¿no? O sea, de, what? ¿Qué, Rui? ¿Estás loco? Sí, así es. Así es. Ah, qué camote, yo me daba risa. Que el pepino me daba risa. Que el chile me daba risa. Claro, obviamente existe doble sentido en el humor, pero no de esa manera. Ah, ok. Oye, carnal, ¿y cómo ves el tema del amor acá en México? No voy a haber estado en un lugar mejor. Estoy contento con la suerte que a mí me tocó con mi esposa mexicana. Es bien brava, sí, pero... A ver, saca el chisme, ¿qué hace o qué? Es bien brava, sí, porque es muy, así es muy dura, pero con amor, pero es de las que... ¿De dónde es? Es de Hidalgo. ¿De Hidalgo? De estado de Hidalgo, ¿no? Ok. Ella siempre ha sido un pilar muy, muy, muy importante en mi vida. Desde que éramos novios, ¿no? Ella siempre ha estado ahí, siempre conmigo, pero sí es de un carácter muy, muy, muy fuerte. Órale, porque yo también, a ver, yo tengo una esposa que a veces es brava. Es que dicen que ahí tiene familia en Guerrero, entonces son... ¿En Guerrero? Sí. Y a mí, ¿sabes lo que me dice mi esposa? Dice, yo digo, a veces le hago enojar y me echo a correr, ¿no? Y dice, ¿sabes qué, Rui? Lo bueno, si yo te pego, no se te notan los moretones, güey. ¿Qué cabrón? Pero a ti, Jan, si te pega, así se te nota, güey. Sí, sí, sí. Así no manches. A mí me dice... Por eso me... A mí te tatuaste. No es cierto. No, no, sí. A ver, no me pegas, solo de broma, dices. Lo bueno, si yo te pego, Rui, a ti no se te notan los moretones, entonces no vas a poder ir a PGJ a quejarte. Los chanclazos, ¿no? ¿Cómo qué diferencias has notado? ¿Cómo, por ejemplo, acá versus tal vez en España, en Marruecos, no sé si ahí saliste con alguien, en Mozambique, tal vez? ¿He notado? ¿Cómo la cultura latina? Yo creo que las latinas tienen ese feeling, ese don de cuidar, de apapachar. Es muy parecido con la cultura mozambiqueña. Pero yo desde que salí de Mozambique, pues no, en cuestiones de pareja, yo no me había, no me hallé, no me había hallado hasta, no me había encontrado hasta que encontré a mi mexicana. No me había hallado, eran, yo sentía como, yo siempre fui de querer dejarme consentir, pero yo siempre fui muy entregado a mis relaciones, ¿no? Y yo siempre quise ser papá, por ejemplo, ¿no? Yo creo que de alguna forma las espantaba a mis novias, ¿no? Porque yo, de hecho, cuando era chamaco, yo decía a mi mamá, cuando yo crezca, quiero ser papá. O sea, la gente me preguntaba, o sea, yo no era de niño que decía, cuando yo crezca, quiero ser doctor. No, no, yo quería ser papá. O sea, entonces, en cuestiones de pareja, cuando yo encontré a mi esposa, después de mucho tiempo de estar solo, de chingadazo de la vida, de caerme, levantarme, ¿no? Entonces, cuando ella se acercó, ¿no? Fue como, yo tampoco quería que nadie se me acercara, ¿no? Porque, de hecho, me le digo, o sea, nomás bajé la guardia tantito y ya te embarazaste, digo. Si lo hiciste realidad, ¿eh? Pero bueno, al final, yo siempre digo que yo estaba como un perrito, ¿no? Ella llegó, así como un perrito callejero, pero ya me dejé acariciar y ya digo, Ruy, ya, descansa. No siempre tienes que ser superhéroe, que todo puedes, baja la guardia. Siempre digo, bajé la guardia, se embarazó. Digo, bueno, fue la mejor bajada de guardia de mi vida. Nació una preciosa niña de México, Mozambique. Es que chulada de niña, princesa de Walt Disney. ¡Órale! Ajá, entonces, pero sí, yo contento con mi pareja y ella es la que ha estado conmigo siempre en este proceso. Y ahora que voy a estar dando conferencias, la gente me va conociendo cada vez más. Una vez alguien preguntó, oye, ¿cómo manejas la cuestión de, cómo vas a manejar la cuestión de la fama, que la gente te va conociendo y tu esposa no siente miedo que la dejes? Yo contesté muy claramente, ¿sabes qué? La del proceso no se abandona. Ajá. La mujer del proceso, esa no se abandona. Van a aparecer otras más que van a decir, oye, pero uno tiene que tener los pies en el suelo y saber por qué está ahí, porque si no te pierdes. Pues sí. Entonces, no, yo muy feliz, muy contento. Qué padre. Oye, y para tal vez la gente aquí que nos está viendo, mayormente de México, algunos de Estados Unidos, Canadá, etcétera, que para, para, si, si quisiera alguien tener una pareja de Mozambique, que, ¿qué consejos le darías? ¿Qué consejos? ¡Qué buena pregunta, eh! Porque es al revés, o sea, sería como adaptarse a la cultura de ustedes. De hecho, ustedes, así es, hay que explorar nuevos horizontes que no se queden solo con, en, en querer conocer los países ya conocidos como más famosos, que a lo mejor el amor de tu vida está en un país que tú ni siquiera esperas. Ándale. Si te vas a un viaje a Mozambique, a África, a lo mejor vas a encontrar la negrita que, ay, que te va a amar, vas a encontrar el negrito que te adora. ¿Hay turismo a Mozambique? Sí, turismo, sí. De hecho, la última vez que fui a Mozambique hace seis años, acababa de llegar a Mozambique la cerveza Corona. ¿Neta? Sí, neta. Y había anuncios de negritas y negritos tomando Corona, fue bien chistoso. Entonces, si ustedes se quedan nada más que solo vayan a Europa, a Estados Unidos, se lo pierden, vayan a África. A lo mejor ahí está el amor de su vida. Bueno, si no está el amor, siquiera van a conocer, se van a divertir, le van a apapachar, porque es una cultura también muy apapachadora, muy de diversión. Entonces, no se cierren el mundo, señores. Yo vengo de Mozambique, pasé por Marruecos, por España. La estoy rompiendo en México, crecí en México profesionalmente, estoy dando conferencias. Voy a recibir este año el premio Doctor Honoris Causa Humanidad 2024. ¡Órale! Guarda, se vio un premio Nelson Mandela en Italia, señores. Entonces. ¿Y cómo te llegó eso? ¿Fue muy de repente? Por mi historia de vida. ¿Por qué? Porque yo dije, Rui, de tanto que pasaste en esta vida, no te puedes quedar con todo solo para ti. Sería egoísmo, demasiado egoísmo de mi parte, si me muriera algún día y me fuera con todo eso. Entonces yo dije, yo tengo que contar mi historia, tengo que inspirar a alguien más, porque he tenido muchos ángeles terrenales en mi vida. Yo tengo que ser ángel terrenal también de otras personas. Ok. Entonces, por el mismo Rui está aquí el día de hoy. Eso. Entonces, me encanta vivir, me encanta conectar. No odiemos, ¿sabes? No tengamos hate. Amémonos más, abracémonos más. Digamos, te quiero más seguido. Solo así el mundo tiene sentido. ¿Eso también platicas en tus conferencias? Sí. Porque yo he visto como varios videos, luego en tu Instagram, y vi uno donde sí se vio mucho, que como fue un video de agradecimiento, creo que le dedicaron, que estaban muy conmovidos, ¿no? Sí, conmovidos, ¿sabes? Sí. Órale. Sí, porque yo cuando doy conferencias, yo no le hablo a sus mentes ni a las personas, porque las mentes y las personas son manipulables. Yo cuando doy conferencias, yo hablo a tu alma, a tu espíritu. Es ahí donde necesitamos conectar. Sí, claro. Creo que es también un secreto de los grandes conferencistas, ¿no? Que hablan a esa parte. Claro. Sí. Así es, amigo Jan. Oye, ¿cómo se llama esa playera? Que es que está padrísima y muy buena para la miniatura, por cierto, en YouTube, porque trae muchísimos colores. Está padrísima. No, esa es una camisa africana, se llama camisa africana. Esta me la hizo mi mamá. En África es muy común, la gente se viste, se ve con muchos colores, ¿no? Entonces a mí me encanta vestirme así con muchísimos colores y yo tengo, mi casa parece, parece la marca de United Colors of Benetton. Ahí tengo muchísimos colores y todo eso. Y lo chistoso es que hasta en la familia los colores son diferentes, o sea, el color de piel. Mi esposa tiene una tez demasiado blanca y después está mi hijo, que es muy claro para ser un hijo de un negrito, es muy claro. Pero después sigue mi hija, que es un poquito más morenita y yo que soy el negrito de la casa. Pero todos tenemos colores diferentes en la casa. Cuatro colores. Cuatro colores diferentes. Y cuatro tipos de pelo es diferente también. También. Porque hasta mis hijos tienen un pelo diferente, la textura es diferente. Uno es más para la niña, es más para acá, el pelo más caído. El niño es más afro. El mío es más duro. Mi esposa dice, tu pelo, Rui, parece estropajo para lavar los trastes. Así es. ¿Eso te dice tu hijo? Mi esposa me dice eso. Así es. Rui, muchísimas gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok? Sí, mira, me pueden encontrar como Rui Mashalele. Digo, R-U-I de iglesia. M-A-C-H-A-L-E-L-E. Rui Mashalele. Ahí estoy en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Ahí me pueden seguir, si gustan. Ahora que ya voy a salir de mi chamba de Godín, de la oficina, que agradezco mucho. Ya voy a empezar ya a profesionalizar mis redes sociales porque necesito profesionalizar. Entonces, espérense ahí porque viene un Rui muy chingón. Estén atentos porque este mozambiqueño con corazón mexicano se va a comer el mundo. ¡Eso! A huevo, carna. Muchas gracias, Rui, por caerle. De hecho, yo pensaba que, yo no sé por qué, pero que vivías aquí en Ciudad de México. Y me entero hoy que nomás llegaste aquí desde Querétaro. Desde Querétaro, sí. Vine nada más a la entrevista, pero con mucho gusto. Es que mira, vi tu podcast, me cae bien, tiene buena vibra. A huevo. Hay de los míos. Entonces, me voy de Querétaro a México y tenemos el pinche podcast. Órale, muy chingón. Chingón, carna. Entonces, cuando quieras, que hay que grabar otra vez. No sé, tal vez comiendo algo. Sí, claro que sí. Me imagino también, habrá como comida de Mozambique aquí en Ciudad de México. ¿Habrá? Fíjate que no he visto. Los mozambiqueños no son muy de salir. Te digo, yo estoy destornillado. Ya. Órale. Yo estoy un poco loco. Bueno. Bueno, la comida que encontremos, tacos, tal vez. A mí me encantan los tacos. A huevo. Eso es todo, carnal. Deje todas las redes sociales abajo en la descripción. También en el título pueden dar picar ahí. Ya llegan al canal de Ruy. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau. 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 Hey, qué onda. Muchos me preguntaron cuál es la mejor manera para dejarme llegar donaciones o una propinita. Deja un link abajo en la descripción que dice donaciones, donde puedes donar desde 20 pesos lo que tú quieras. Y esto a mí me ayuda a crear más contenido de más calidad. Muchas gracias. Nos vemos.